10 Lugares en donde guardar tu teléfono no es buena idea. Hoy es difícil, si no imposible, encontrar a una persona sin teléfono. Estamos apegados a ellos como una sanguijuela y los tenemos en nuestras manos todo el tiempo. Los llevamos con nosotros a todas partes, incluso a la ducha y en la cama. Sin embargo, mantener tu teléfono en algunos lugares puede ser realmente peligroso para tu dispositivo, y peor aún, para tu salud. Genial, ha creado una lista de 10 lugares en donde no debes guardar tu teléfono. 10. En tu bolsillo trasero. Definitivamente es mucho más cómodo llevar tu teléfono en el bolsillo trasero de tus pantalones, pero también puede ser muy peligroso. En primer lugar, es muy fácil romper la pantalla porque mucha gente se olvida de que lo lleva y termina sentándose sobre su propio teléfono. Esto puede ser bastante costoso ya que la mayoría de los teléfonos actuales tienen pantallas realmente caras. Por ejemplo, si rompes la pantalla de un iPhone X, el reemplazo te costará aproximadamente el 60% del precio de todo el teléfono. Otro problema al mantener tu móvil en el bolsillo trasero es que es muy fácil de robar. Ni siquiera se necesita al carterista más experimentado o más genial para robarte algo de tu bolsillo trasero. Es como quitarle dulces a un bebé. Además, debido a que la mayoría de los teléfonos actuales tienen pantallas táctiles, existe la posibilidad de que puedas marcar algún tipo de número de emergencia y ni siquiera te des cuenta. ¿Sabías que el 30% de todas las llamadas de emergencia son accidentales? Y el último problema es el hecho de que sentarse en tu dispositivo puede causarte dolor en la espalda, las piernas y el estómago. Entonces, ¿qué tal si evitas guardar tu teléfono en tu bolsillo trasero? Número 9. En tu bolsillo delantero. No, no lo guardes en el bolsillo delantero tampoco. Esto va dirigido especialmente para los caballeros. Como la mayoría de los hombres no lleva bolsas, a menudo colocan sus teléfonos en el bolsillo delantero de sus pantalones o jeans. Pero hacer esto puede tener un efecto realmente negativo en la salud del género masculino. Apuesto a que ya captamos tu atención. Un estudio reciente de la Universidad de Exeter ha demostrado que la radiación electromagnética emitida por los teléfonos afecta negativamente a la calidad y cantidad de los espermatozoides. Cuanto más tiempo un hombre mantiene su teléfono en el pantalón, mayor es el riesgo. Entonces, no importa cuán importante sea para ti tu teléfono celular, debes pensarlo dos veces antes de colocarlo en tu bolsillo delantero. Número 8. En tu sujetador. Las mujeres tampoco están a salvo, así que escucha. Aunque aún no hay consenso sobre si la radiación del teléfono celular causa cáncer, te recomendamos mantener el teléfono alejado de tus senos. Por si acaso. Número 7. En la cadera. Según una investigación de la Universidad de Suleiman de Mirel, de Turquía, llevar el teléfono cerca de las caderas debilita los huesos de las mismas. Los científicos midieron la densidad ósea de 150 hombres que llevaban sus teléfonos en la cadera con regularidad. Su densidad mineral ósea era ligeramente más baja en el lado donde guardaban sus teléfonos que en el otro lado. Todavía no está del todo claro si esta diferencia se debe a los teléfonos, pero es la razón más probable. Número 6. Contra tu piel. No sostengas tu teléfono celular contra tu piel, porque cuando lo haces, las bacterias de la pantalla que tocas con las manos que tocan todo el mundo a tu alrededor terminarán tocando tu cara. Y para tu información, se cree que las pantallas táctiles en nuestros teléfonos son más sucias que los baños públicos. Oye, una disculpa por este hecho tan grave, pero alguien tiene que ser el portador de las malas noticias. Además, la radiación electromagnética se acerca aún más hacia ti, lo cual nunca es algo bueno. Entonces, quizás te preguntes ¿cómo puedes hablar por teléfono sin tocar todas esas cosas desagradables? Asegúrate de dejar alrededor de un centímetro entre tu dispositivo y tu cara. Número 5. En el cargador. No. Cargar el teléfono no perjudica tu salud, a menos que estés demasiado cerca del teléfono y de su radiación electromagnética. Pero es mejor no dejar tu teléfono celular cargando durante la noche. Esto puede acortar la vida de la batería del teléfono y reducir su eficiencia. Por cierto, puedes ver nuestro video sobre 15 errores que acortan la vida de tu teléfono. Estamos seguros de que lo encontrarás útil. Número 4. En lugares fríos. Si hace frío afuera y la temperatura desciende por debajo de cero, debes tener especial cuidado con tu teléfono. No lo dejes en la calle o en el automóvil durante mucho tiempo. Tal diferencia de temperatura es mala para los gadgets, porque cuando llevas el dispositivo a un lugar cálido se forma condensación y esto puede ocasionar otros problemas con los componentes internos del teléfono. Otro problema es que tu teléfono simplemente puede apagarse cuando hace frío. Actualmente, los últimos modelos tienen una característica especial en sus sistemas operativos. Para proteger la batería, apagan el teléfono automáticamente. Lo mejor que puedes hacer por tu teléfono es comprar una funda aislante especial para el teléfono o evitar exponerlo a temperaturas drásticas. Número 3. En lugares calientes. Los dispositivos de alta tecnología son más vulnerables de lo que crees. No soportan las altas temperaturas tampoco. En días muy calurosos, no recomendamos dejar el teléfono en el automóvil o en la playa porque la batería puede sobrecalentarse e incluso explotar. Además, no mantengas tu teléfono cerca de las ventanas porque la luz directa del sol puede opacar su costosa pantalla. ¿Y cómo se supone que podrás verificar los nuevos memes con una pantalla que apenas puedes ver? ¡Piénsalo! Número 2. En los carritos de bebé. A veces, las mamás apuradas arrojan sus teléfonos celulares en el carrito de su bebé sin pensarlo dos veces. Pero tal vez deberían pensarlo dos veces porque una investigación publicada en el Journal of Epidemiology and Community Health sugiere que podría ser inseguro para los niños. El estudio afirma que los teléfonos celulares pueden causar problemas de conducta como la hiperactividad y el trastorno por déficit de atención. De nuevo, todavía no hay evidencia directa, pero ¿realmente quieres correr el riesgo? Número 1. Debajo de tu almohada. Hay varias buenas razones para no mantener tu teléfono debajo de la almohada. La primera es que incluso por la noche probablemente recibas algunas notificaciones que iluminan la pantalla. Mientras más luz haya en la noche, menos melatonina producirá tu cuerpo. Si no lo sabías, la melatonina es la hormona del sueño de tu cuerpo y le ayuda a tu cerebro a desconectarse por la noche. Entonces, probablemente puedes adivinar que un nivel bajo de melatonina conduce a problemas con el sueño, lo que eventualmente lleva a otros problemas serios tanto de salud como sociales. Otra razón es que, durante largos periodos de tiempo, la radiación electromagnética puede causar dolores de cabeza y mareos. Si tu teléfono está justo debajo de tu almohada por la noche, bueno, eso solo es un acceso directo a tu cabeza. Y por último, pero no menos importante, ha habido casos de explosiones e incendios de teléfonos. Y cuando cubres tu teléfono con una almohada, aumentan las posibilidades de que esto suceda. Un teléfono emite calor cuando se carga y el calor no puede escapar de debajo de la tela de una almohada. Es mejor cargar tu teléfono lejos de ti, de tu cama y otras personas. Además, ¿qué es tan importante en tu teléfono que necesitas mantenerlo debajo de la almohada mientras duermes? ¿No puede esperar hasta la mañana? ¿Conoces otros lugares en donde no está bien guardar un teléfono? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación. Y ahora, este es nuestro bono. ¿Cómo usar tu teléfono sin dañar tu postura? La mala postura está convirtiéndose en el flagelo de principios del siglo XXI. Una persona que está constantemente en una posición encorvada puede dañar seriamente su espina dorsal. Por causa de nuestro uso constante de teléfonos inteligentes y otros dispositivos de mano, muchas personas pueden pasar tanto como cuatro horas al día en una posición antinatural y perjudicial. Una investigación ha demostrado que la postura de una persona puede influir en su perspectiva emocional. El sufrimiento individual de esta depresión clínica a menudo asume una postura que ha sido apodada el eye hunch, o bien, eye joroba. En el pasado, eran predominantes los ancianos que buscaban ayuda médica por problemas de espalda, pero ahora los doctores son testigos de que este problema en particular cada vez se vuelve más joven. Principales características del eye hunch Cuello estirado Hombros hundidos Brazos extendidos hacia el torso Asumir la postura correcta todo el tiempo puede llevar a un aumento en la productividad del trabajo y una mayor resistencia al estrés. Debes mirar tu dispositivo bajando los ojos en lugar de doblar el cuello. También es mejor levantar la pantalla. Además, sigue estas cinco reglas simples que reducen el riesgo de tener problemas de espalda. 1. Periódicamente mueve la cabeza de un lado al otro lentamente estirando tus músculos. 2. Masajea tus hombros, los músculos laterales en tu cuello y el área entre tus homoplatos. 3. Al estar en una puerta extiende tus brazos y dobla tu tórax. Esto ayudará a relajar tus músculos que se vuelven tensos en una posición por tiempo prolongado cuando se usa un teléfono inteligente. 4. Si usas tu teléfono por más de 10 minutos, presiona tu mentón, tu cuello y aprieta tus homoplatos. Repite este ejercicio varias veces manteniendo la posición durante 10 segundos. 5. Cada vez que usas un teléfono inteligente, recuerda que la postura correcta puede ayudarte a evitar muchos problemas de salud en el futuro. Haz clic en el botón me gusta de este video y envíaselo a tus amigos para protegerlos a ellos y a sus teléfonos. Y por supuesto, haz clic en el botón suscribirse para unirte a nosotros en el lado genial de la vida. 5. 6. 6. 5. 7. 8. 9. 10. Gracias por ver el video.